¿Qué tal? ¿Se disfruta? Imagínate, pues, qué bonito. De verdad, me demoré un poquito porque tenía una reunión en Televisa súper rápido, ahí en el SEA, pero agradecidísimo de estar acá, mire pues con todo lo... mire con la gente que estoy rodeado, la verdad que vuelvo a decir, son etapas, son sueños que voy cumpliendo y estoy súper alegre de eso. Oye, Nicolás, hoy les tocó recibir a Gomita en el foro de hoy. Sí, bien, bien, me dijeron que fue un poco duro, pero que estaba defendiendo para allá, para acá. Para allá. Para allá, para allá. Me dijeron que fui un poquito duro, porque dicen que yo estaba defendiendo a Agustín, pero no lo estaba defendiendo a Agustín, simplemente estaba diciéndole a Gomita, allá, ¿por qué seguía atrás de Agustín si él había hablado mal del cuerpo de una mujer? Entonces, que para mí no había justificación de decir, ah, es que estaba enamorada. Para mí en seis semanas no te enamoras y creo que sí está mal que tú digas, justifiques, ves, digas cuando sales de la casa, a ver, a mí me pareció que Agustín se refirió mal al cuerpo de ella, por las estrías, pero entonces se lo hubieras dicho y lo hubieras dicho y te hubieras alejado. Entonces, a eso, de repente la euforia me ganó en ese momento. Yo con Gomita todo bien, hablé con ella después, con su mamá, hablamos mucho, pero ese era mi tema, ¿no? O sea, de que hay que ser consecuente con las cosas que uno dice, no simplemente salir y excusarse, sino para mí es mucho más bonito decir, oye, ¿sabes qué? Disculpa si no lo debía hacer, porque al final nadie tiene por qué estar hablando de los cuerpos de las demás mujeres. Y al final, pues eso era lo que tenía que quedar claro, ¿no? Tú con ella, porque sí, en redes decían que tú estabas defendiendo a Agustín por todas las cosas. No, 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 yo no estaba defendiendo a Agustín, porque no puedo defender que alguien hable del cuerpo de una mujer o que se refiera mal del cuerpo de una mujer, que hable. Entonces, yo lo que decía era que no te salgas escudándote en, ay, no, es que estuve enamorada de esto, no. Cuando algo malo pasa, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Esto no se hace y listo. Entonces, creo que era mejor no escudarse, simplemente decirle las cosas en la cara, creo que no fue lo que sucedió, se lo dije, se lo expliqué en ese momento, pero no, yo no puedo defender lo que es independible, es mi amigo, lo quiero, pero siempre he dicho que no lo voy a hacer, si él está cometiendo errores. ¿A que tú vivías con él? ¿En ningún momento él hizo un comentario así de alguna manera? Yo no voy a contar ni ventilar las cosas que habla o hablamos con Agustín. A veces hay comentarios que tienes entre amigos, pero son comentarios que tienes en privado, como lo puede tener cualquier persona sobre mí o algo. Hay que, hay modos, al final estamos en una plataforma muy grande que la ve mucha gente, entonces ya hacerlo en televisión abierta, un programa que tiene un rating histórico, porque es la verdad, uno tiene que también decirlo, creo que uno tiene que guardar los modos, si creo que se está equivocando, uno de repente con su familia o con amigos tiene comentarios que a veces pueden ser resentidos, pero lo dices dentro de tu familia, que no va a salir dentro de tu núcleo. Hay otras veces que uno tiene que guardar la compostura y creo que sí, sí estuvo mal. ¿Cómo recibió a mí en los comentarios? Bien, ella está recibiéndolo bien, yo la vi tranquila, la verdad la he visto súper tranquila, creo que está consciente, bueno, no sé si consciente de todo lo que ha dicho, porque yo creo que tú eres consciente cuando sabes que te equivocaste y aceptas tu error. Creo que todavía no están aceptando los errores que cometieron, se están escudando en que Adrián Marcelo es el culpable y todo, y para mí todos son personas grandes, que por más que alguien te diga muchas cosas, no tiene por qué influirte. A mí a los 36 años, tú ya sabes discernir lo que está bien y lo que está mal. Oye, pero estuvieron los comentarios diciendo que hasta parecía que tú y Agustín tenían una relación. Ya, pues a mí... ¿Cómo lo defendías? Sí, es que, a ver, amigo, uno tiene que siempre... Yo así como también, también lo he dicho que él está mal, también me parece mal pues que cuando estuviste seis semanas atrás de él, salgas y lo ataques y digas que no me pareció. Eso lo hubieras hecho dentro de la casa, a eso me refería. Yo no voy a defender un comentario malo de Agustín, porque al fin y al cabo es un comentario que no venía al caso, porque hay muchas niñas, muchas mujeres que te están viendo, muchos niños que te están viendo, porque eso va a plataformas. Entonces, tú no puedes generarle inseguridades a las nuevas generaciones o a las niñas o a las mujeres, la verdad, porque tienes trías. Pero tampoco puedes salir de la casa y decir, ah, es que no me pareció, pero lo hubieras hecho en la casa. Hubieras hecho ese comentario en la casa, no fuera de la casa. Oye, Nicolás, un momento, lo que dices es que todos los integrantes cuando salen se escudan en Adrián, Marcelo, ¿crees que es para limpiar su imagen? Yo creo que es como un medio de autoprotección, ¿no? Pero yo creo que uno ya está grande como para asumir sus errores, no las consecuencias. Yo creo que uno tiene que asumir sus errores. ¿Cómo digo? Ya somos personas grandes. Sí te puede influir en algún momento, pero ya que todo le digan, todo es culpa de él, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Adrián Marcelo, en nada. Pero tampoco puedo escudarme en que por todo, yo voy a ser así por él, ¿me entiendes? Muchas gracias. No, ustedes.